Y ahora tiene otro tiro libre para hacer llover al área el equipo de Danubio. Otra vez en la pierna izquierda, en la privilegiada pierna izquierda de Leandro Sosa, que es el dueño de las pelotas quietas en este equipo de Danubio. Sobre todo por ese sector, parece ser la manera que tiene el Danubio de inquietar en estos primeros 10 minutos de juego, 10 vueltas del reloj en el estadio Charroba 0-0, defensor de Danubio. El pelotazo largo de Sosa ha pasado, pica Mendes por el otro lado, no llega, la pone en el área Rafa Haller, el centro va a ser de Dufour, a los puños, el arquero defensor esportivo le quedó a Sosa, va a rematar Leandro Sosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danubio! Leandro Sosa remató de pierna izquierda ante la mala salida de Dufour, que dejó desguarnecida la valla, golazo y pico del equipo danubiano Leandro Sosa, dijimos. La privilegiada pierna izquierda, y mire usted, en 10 minutos y medio de esta primera parte, con el golazo de Leandro Sosa, está ganando Danubio, que quiere volver a primera. Gana Danubio con gol de Leandro Sosa 1. Defensor Sporting 0. Bueno, me parece que bufamos a Dufour, al decir que no había tenido errores, ni lo habían complicado tanto en estas últimas fechas. La verdad, una muy mala salida del golero juvenil de Defensor Sporting, que encuentra a Leandro Sosa con ese remate que saca, y vence, que lo había adelantado, y remata. La verdad, un verdadero golazo que, por ahora, está sellando la vuelta del franqueado a primera división. El remata al centro, le quedó a Navarro, viene Navarro, el toque al medio, lo cerraron justo, la chilena, afuera, 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 cerraron justo. Cuando era gol de Santana para mí, se metía por el otro lado Santana, llega justo entre Sergio Rodríguez y Conde, señoras y señores, se salvó Danubio en esto. Sí, se salvó y quizás es el primer error en concreto que tiene Danubio, y se prepara Juan Manuel Oliveira, Iván. Demorando el cambio, Correa, debí decir, Santana salió hace un ratito, el número de acá me mató, el 11, el 17, finalmente el 11. Bruno Martín Correa por aquel lado buscaba el tanto, termina chocando con Conde, y por eso el árbitro decide sancionar, para mí falta no, termina siendo saque de arco, la chilena de Navarro que tampoco pudo conectar y se viene. Bueno, se viene el amigo Carlos Romagna y Juan Manuel Oliveira. Sí, señor, el colombiano Romagna, dos hombres de la casa, Romagna hizo cuarta y tercera en este equipo, más allá de que es colombiano, es juvenil de Danubio, con un leve pasaje por Villa Española, cuando recién llegó a nuestro país, Romagna y Juan Manuel Oliveira, dos hombres de la casa para cerrar el juego. Le digo, para mí sale uno de los del medio, Vicente, que está amonestado, falta ahora contra Haller, tiro libre, le decía, para mí va a salir Vicente, y para mí el otro que puede salir, y no sé si Leandro Sosa puede ser, para que lo aplaude a la gente de Danubio. Pero esto es mera su posición, cuando se levanta la gente de Danubio y canta, 46 minutos le quedan 5 al juego, Erick. Sí, quedan 5 y bueno, la gente ya empieza a saltar y a festejar, nuevamente ver a su equipo en primera división. Veremos qué le suman estos cambios, queríamos ver a Juan Manuel Oliveira, pero quizás era un poquito antes, aunque bueno, ya sabiendo, casi ya con el objetivo cumplido de estar en primera, me parece que no lo van a desgastar tanto. Sí señor, ahora le hacían falta a Méndez, tiro libre en el círculo central que corresponde a Defensor Sporting. Vayan todos que lo tiro yo, dice Dufour. La va a poner en el área el número 13. La va a poner en el área, les dice a todos que piquen por aquel lado, está Correa también, le dice pique. Al número 11 que se meta en el área, el pelotazo largo de Dufour. Se le escapa a Conde, falta en ataque. Falta en ataque, no. Seguimos. Sigue el juego, pensé que iba a cobrar, se puso el silbato en la boca del árbitro, dice que no fue nada que la tiene Conde, que se va a quedar con la pelota. Bueno, son los nerviosismos, Defensor buscando por todos lados y me parece que estos minutos van a ser de intentar, de intentar, pero no concretar o en el error tratar de buscar algo. La peina Nacho González llega por este lado, Gush, debo repetir, el debut del número 16, uno de los mejores futbolistas de esta noche de Defensor Sporting, el número 16, Nicolás Gush. A mí me gustó mucho cómo entró después, por supuesto, tuvo algunos errores como todos los futbolistas, pero muy preciso sobre todo a la hora de armar el juego de su equipo, por más que le costó mucho a Defensor Sporting y lo van a jugar a escala de ataque. Sí, sí, le costó muchísimo sobre todo porque no parecieron quienes habían sido figuras en este equipo, como lo era Emiliano Álvarez, sobre todo Emiliano Álvarez, Maturro, que había sido de lo mejor, en este segundo tiempo bajó bastante. Cuando no conectan, me sorprende que no haya ingresado Matías Ocampo en este equipo. Matías Ocampo le podía haber aportado más frescura, más velocidad. Juego quizás que no aportó en estos últimos minutos Kevin Méndez. 48 y medio, casi 49, se vienen los dos cambios. En el equipo danubiano se va Frisler, mire, este no lo tenía. Adentro Olivera, el 19 por el 25, JM19 a la cancha y afuera Haller, para el ingreso del 2 de Carlos Romagna. Una cuestión de poner una referencia de área y rearmar la línea defensiva. Facundo Silvera va a cubrir la parte derecha, me da la sensación, ¿no? Sí, sí, me parece que se va a dedicar eso en los últimos minutos. Romagna, que no jugó prácticamente en esta segunda rueda con Posati, prácticamente no jugó, hasta tuvo unos cuantos partidos ni siquiera convocados. Es para aguantar lo más posible y el cero largo, ayudar a Conde a que no le conviertan en este partido. Sí, había tenido, no había tenido buenas actuaciones con Ramos. 49 y medio, un minuto y medio para que termine el juego. Se escapa Wiston Fernández por allá, tiene el contragolpe Danubio. Pelota larga para Silvera que llega contra el borde de la cancha. La tiene Silvera mano a mano con Gull, lo lleva, muy bien, el número 16. Notable Gull, el 16, hizo todo. No quiero ser rendente, pero hizo todo. Sí, bueno, va a terminar siendo el jugador, me parece, del partido. Fue el que más inquiso y no le pesó ingresar al primer tiempo por un compañero que estaba acondicionado con la amarilla. Desde el segundo uno que ingresó ya se lo estaba intentando al jugador. Última vuelta de reloj, señoras y señores, Danubio va a volver a primera división. Robó la pelota Silvera, avanza mano a mano con Maturro. Avanza Silvera, se quiere meter para adentro. Tira un buen caño para Maturro. Lo marcó muy bien Correa, señoras y señores, se termina. 50 y medio, Danubio va a volver a primera división. El equipo de Perrón, el equipo de los del campo, el equipo de María Minchez va a volver a primera división al lugar donde nunca debió irse defensor. Tiene que jugar los play-offs, enfrentará Cerro si todo termina así. Por eso, defensor enfrentará a Cerro si esto termina así. Danubio va a volver a primera división. Lo bajaron, lo bajaron, a libera, tiro libre. Va a ser la última, va a ser la última. Danubio va a ser de primera, va a ganar 1-0 con el gol de Sosa. Ahora, señoras y señores, tiene ahora un momento muy complicado defensor Sporting porque hay que luchar en los play-offs y Cerro es uno de los rivales más complicados para enfrentarse en este momento. Arranca un minicampeonato distinto ahora. Me parece que se va a manejar el todo por el todo. Son dos equipos de primera división y uno de ellos va a tener que pelear por estar ahí. El equipo de las curvas de Maroña, volver a primera, viene la pelota larga. Ahora para la posición de Winston Fernández. Esperamos el pitazo de Daniel Rodríguez. Señoras y señores, terminó, terminó. Danubio a primera división. Danubio asciende a primera división. Festeja la curva de Maronias. El equipo de María Mincher. El equipo cuatro veces campeón uruguayo vuelve a primera división. Señoras y señores, le ganó a Defensor. Un tanto contra cero y ahora la viola. Debe jugar los play-offs ante Cerro. Señores, ganó Danubio y vuelve a primera división, Erika Correa. Vuelve a primera división uno de los equipos de los que no tenían que haber bajado. Vuelve al lugar donde tenía que estar Danubio. Danubio que en ocho meses sufrió el bajar a esta categoría. Que no se les hizo nada fácil. La verdad que vuelve con un campañón. Que Fosate agarra el fierro caliente luego de la salida de Leo Ramos. Una salida cuestionada. Una salida que sorprendió de la noche para la mañana. Que se fue y la verdad que vuelve Danubio quizás con su rival principal.